como descargar e instalar los shaders que está usando auron play en tortilla lamb creo que también los está usando fargan y algún otro bueno en principio nos vamos a zona craft punto net es una dirección seguro segura todo legal y simur os dejaré la descripción el enlace para que vaya directamente a la descarga pero si queréis entrar en la página que está muy bien vais en principio al menú este de la izquierda os vais a shaders y buscáis sildurs vibran shaders para minecraft aquí a la derecha este menú de descarga tenéis diferentes tipos de descarga yo recomiendo el extremo pero esto dependerá siempre de vuestro laptop de nuestro pc el ordenador que tengáis según sus capacidades yo en principio pues aconsejo el estén que es el mejor simplemente le dais o manda directamente a la descarga yo no me lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado así que simplemente tarda poquísimo pesa muy poco nos vamos para que veáis dónde está yo lo tengo aquí ya en el escritorio eso sí manda descargar una carpeta que sepa y donde lo tenéis para que no os confundáis y después seguidamente os metéis en minecraft aquí lo que hacéis es ir a gráficos o sea primero vais a opciones gráficos shaders y aquí como veis no la tengo dentro está lo básico que viene de minecraft pues es muy sencillo simplemente vais aquí abajo a la izquierda donde pone carpeta de shaders apretáis y os saldrá una carpeta pues simplemente tenéis que hacer esto o copiar y pegar o simplemente arrastrar pues muy sencillo es así simplemente ahora volvéis a minecraft y ya lo tenéis dentro pincháis encima se cargan los shaders simplemente si queréis meteros más en el ajo vais a opciones de shader y aquí ya miráis las opciones bajáis una subís una lo ponéis todo al máximo eso ya según como lo veáis pero para probar vamos a dejarlo así le dais hecho hecho y para probar que funciona nos vamos por ejemplo a este que tengo por aquí este mundo a ver si se quiere meter y aquí está sencillo rápido podéis ver se ve muy bien damos un poquillo más estamos de noche a cambio del agua son bastantes realistas son bastante buenos y como habéis visto en la página pues tenéis muchos más por si queréis investigar ahora que sabéis cómo se ponen pues simplemente los vais probando y el que más os guste pues lo usáis y nada así bueno para que veáis que que funciona correctamente vamos a hacerlo todo otra vez y ahora probamos a quitarlo vamos a poner sin shaders y vamos a entrar al módulo que que había puesto y veréis el cambio bueno ahora está lloviendo el cambio radical nada que ver pues nada si os ha gustado el vídeo decídmelo con unos like y también podría enseñar a hacer unas guías y sencillas muy rápidas de cómo meter mod texturas de todo un poco incluso también cómo poner este lanche que hay mucha gente que quiere saberlo y me lo ha pedido